Gloria al Señor Tearipaychuyashka okepanikona Agradecís pa'l Señor Caixena Tiempo Logar Oportunidad Coscamanta Una vez más Cascancho Paipax Presencia Conancaitota Saludas pa' toque okepanes Joven señorita Saludas de Jesucristo Paxoma Santo Agradecís pa'l Señor También comité de damas torcas Caio Portonidad Coscamanta Conancaitota Participacho Lo que es la palabra de Dios Bueno hermanos Conancai Momento Cada uno Necesidades Espiritual Familiar Hogar Entonces Conancaitota Yachasu Mientras Hay oportunidad Hay que aprovechar Cualquier lugar A cualquier sitio Vamos No por Mirar O ver Cieno Adorar A Dios Escuchar La palabra Del Señor Bendito Nombre Jesús En esta Noche Vamos a meditar La palabra De Dios En Proverbios Capítulo 12 Un solo Verso Vamos a leer Proverbios Capítulo 12 Versículo 4 Nos Habla La palabra Del Señor Quisiera Leer Primero Yo Después La iglesia El mismo Texto Amén En el Nombre Del Nuestro Señor Jesucristo La Mujer Vertuza Es Corona De su Marido Mas La Mala Como Carcoma En su Hueso Siga Vamos a orar Vamos a decir Señor Háblame Río hermano Luis Dirija Alabado Cosa Nombre Jesús Santo Sublime Soberano Misericordioso Digno Suprema Alabanza Señor Bendito Dios Señor De la Gloria Santo Sublime Misericordioso Hay Poder En el Nombre Jesús Aleluya Santo Sublime Alabanza Jesús Amén Dando Fuerte Alabanza Tome Asiento Bueno Ruego A Dios Que me Use Que me Hable En esta Noche Tema Es Muy Delicado Hablando Acerca De Las Damas Por Que no Decir También A los Hermanos Conyugal Es Dos Tanto Tanto El Esposo O La Esposa Fíjese Dice La Mujer Bertosa Es Corona De Su Marido Más La Mala Como Carcoma Es Su Hueso Hay Dos Puntos Muy Diferente Ojalá Que no Higa Un Punto Lo Que no Es Agradable Aquí En Esta Noche Si Hay Hay Tiempo Todavía Que Dios Ha Dado Para Para Poder Recuperar En El Hogar Como Cristiano Y Como Una Cristiana Hablando Especialmente A Las Hermanas Dice Aquí Por lo Regular La Relación Humana Más Importante Es Conyugal Relación Es Tener Amistad Compañerismo Comunicar Conversar Con El Esposo Y Con La Esposa No En Cualquier Otra Persona Sino Con El Esposo Sabiamente Siempre Hay Que Hablar Las Cosas Que No Ofenda A Veces Hay Hermanas Habla Sin Medida Trata Sin Medida Ofende Como Humano El Esposo Siente Dolor Tristeza Cuando Algo Habla Mal Pero Una Mujer Cristiana Hija De Dios Bautizada Lleno Del Espíritu Santo Sirve A Dios Debe Ser Algo Ejemplo Para Su Esposo Y Para Sus Hijos ¿Por Que No Para Los Que Mira Y Ve Afuera A Veces Por Una Parte Está Bien Tener Algo Problemas Entre Marido Esposa En El Hogar Solos Que No Sepan Ni Hijo Nadie Más Está Está Bien Menos Crítica Menos Señalación Menos Dicen Mire Esta Familia Esta Pareja Son Así Así Esto Lo Otro Pero A Veces Como Como Dice Aquí Sobre Importancia Y Marido Esposa Dialogar Hablar Poner Un Acuerdo No No Hacer Solo Ni Sola Sino Los Dos Entonces Dice Un Buen Cúñogue Contribuirá La Felicidad El Éxito Y La Alegría Mientras Que Un Mal Cúñogue Causara Mucha Tristeza Y Dice Mal Cúñogue Quiere decir Que es Un Dolor Es Una Tristeza Bueno Esta Noche Tal Vez De pronto Hay un Joven Está Planeando El Matrimonio Pero Piense Bien Mire Bien Conozca Bien Es Verdad Va a ser Una Ayuda El Doña Como dice La Biblia Verdad Esa Esposa Va a amar Va a Respetar Va a Obedecer Que Clase De Cristiana Es Todavía Hay Tiempo Para los Solteros Pero Para los Casados Ya No Para Los Casados Ya No Hay Tiempo Usted Llore Rasque La Cabeza Golpea En Pared Nada Puede Hacer Alguien Dice Hermano Ore Por Tu Esposa Ayune Por Tu Esposa Pero Cuando Es Necia Necia Tiene Que Ser Cuando Es Piedra Piedra Tiene Que Ser Cuando El Que No Entiende No Entienderá Nunca Pero De Pronto Una Hermana Necesita Una Ayuda De Esposa De Pastor O Ramas Dorcas Puede Puede Servir Una Ayuda Y Puede Razonar Puede Pensar O Acercarse Donde Su Esposo Mi Hijo Me Falte Respeto Yo No Sé Qué Me Pasó Pero Ahora Ya Me Habló Lo Que Debo Ser No Esturbo Se No Ayuda No Traer Problema Al hogar Se No Felicidad Paz Entonces Vuelvo Digo Cuando Es Mal Cúñogue Siempre Seguirá Mal No Se Compone Cuando Es Celosa Celosa Será Cuando La Hermana Piensa Mal A su Esposo Seguirá Pensando Mal Porque Hay Hermanas Hasta El baño Sigue Al Esposo Pero Qué Va a Hacer En El Baño Levantar De Noche Solo Cuidar En Vez De Eso Hermanas Ore A Dios Por Su Esposo Hable Con Su Esposo Caricia Tenga Con Su Esposo Amor Si ese Hombre Está Medio Aburrido Usted Sea Alegre Ese Hombre Como Que No Le Gusta Hablar Usted Sea Feliz Aleluya Amén Gloria A Dios No Cierto Hermano Aleluya Si 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 Dos Es Frío Y Morirá Con Frío Si Todos Dos Aburridos Terminará Terminará Enfermo Pero La Biblia Está Hablando Claramente Hermanos Aquí Hay Dos Punto Le Dije Primero Ya Le Dije Por Lo Regular La Relación Humana Más Importante Es Con Yogal Con La Esposa Con El Esposo No Con Padre No Con Madre Sino Con La Esposa Y Con El Esposo No Hay Más Con Quien Hablar Yo A veces Penso Por Hermana Nombre Si No Puedo Hablar Colombiana Ya Le Digo A Quien Va Compartir Su Sufrimiento Su Tristeza Si Su Familia Está Lejos La Iglesia Está Lejos Tal 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 Es la hermana Doblará Su Rodilla Corriendo Ahora Señor Ya No Hay Remedio Ayúdame Soportar Yo Creo que No Está Todavía Aburrida ¿No? Entonces Un buen Cuyo Contribuirá La Felicidad Eso Trae Un Éxito Y Alegría Mientras Que Un mal Cuyo Que Causa Mucha Tristeza Hermanos O Hermanas Ustedes Se ve A mi Esposa Aburrida Ustedes No Saben Nosotros Cómo Vivimos Viejitos Pero Si Jugamos Si Reímos Y Discutimos También Sanamente Yo No Ofendo Ni Tampoco Ella Pero Unos Segundos Ya Estamos Hablando Ya Estamos Dialogando Ya Estamos Tal Vez Planeando Que Hacemos Hay Que Hacer Esto Lo Entonces Cuando Es Mal Conyuge Dice Muy Triste Angustiada Entonces Ahora Viene De Bogotá Daniel Es Muy Serio Con Ella No Juega Ni Habla Se Mira A cara Pero No Puede Hacer Nada Hacer Un Chistecito Que Cualquiera Que Espera Que Ría Diga Pregunte Pero Yo Creo Que Hay Que Acostumbrar Que Dice Hermano Agustín Nosotros Ya Somos Golpeados Costumbrados Pero Lo Que Recién Comienza Es Gran Tristeza Por Eso Yo Quisiera Joven Piense Bien Con Quien Va A Casar No Case Porque Es Bonita Case Que Sea Buena Cristiana Que Sepa Respetar Que Sepa Amar Cuidar Honrar Valorar Estimar Aleluya Oh Santo Señor Buen Conyuge No Vamos A Hablar Solamente Pasar Conversar No Buen Conyuge Buena Esposa Sabia Entendida Que Comprende De Verdad Y Muchas Veces Aquí Hermanas Ancianas Ya Conoce Como Es Quien Es Su Esposo No Siento Hermana De Cabascan Usted Ya Conoce Su Esposo O Todavía No Falta Porque Yo Tengo 52 Años Casado Mi Falta Quiero Conocer Más Pero Cada Día Hay Que Conociendo Que Tiene Que Conocer El Hombre A Su Esposa A ver Digan Ustedes Que Tiene Que Conocer Su Esposo A Su Esposa Se Es Ovidiente Respetosa Reverente No Caluñadora No Celosa No Espera Que Mande Ni Ordene Vaya Cocine Vaya Haga Cafecito Hay 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 Hermanas Disculpa Hermanas Hay Hermanas Mire Haga Cafecito Hace Sorda Y Hace Este Cafe Que Yo No He 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 Conocer Al Esposo Hay Que Saber Que Come Hay Que Saber Como Viste Hay Que Saber Como Le Gusta Su Esposo Que Lave Ropa De Él Planche Ropa De Él No A la Más Que Nunca No Como Su Vestido No Como Su Anaco No A El Hombre Le Gusta Muy Delicadeza Su Ropa Yo Me Recuerdo Cuando Me Casó Mi Hijo Mayor Él Nunca Le Gustaba Secar La Ropa Todo El Día En El Sol Medio Ya Que Faltaba Secar Un Poquito Ya Dentraba Ropa Ponía Sombra Él Ya Conocía Su Madre Con Que Jabón Lavaba Su Pantalón Lamentablemente Casó Sin Conocer Cuando Se Casó Vio Él Lavando Poniendo Deja Un Pantalón Blue Y Negro ¿Qué Hago? Mami Venga Venga Mami Mire Cómo Está Lavando Mi Pantalón Va A Acabar Siquiera Esa Pequeña Cosa Hay Que Saber Conocer Y Mucho Más Otras Cosas No Espera Una Mujer Sabia No Espera Nada Lo que Diga El Hombre Se No Sola Levanta Sola Cocina Sola Lava Nunca Montona La Ropa Rincón Se No Sola Ya Ve Ropa Hace Desayuno Ya Enseguida Lavar Trapear Barrer Arreglar La Cama Todo Y Viene El Hombre Del Trabajo Mira Las Cosas Bien Orden Siente Una Alegría Dice Mija Usted Solita Eso Menos Que Voy A Trabajar Con Compañera Sola Hago Todo Eso Soy Mujer Pero Que Haría Hermana Presidenta Que Haría Su Hermano Eliseo Tirado Vasos Zapatos Cucharas Anacos Pantalones En el Suelo En la Cama Está Ventilador En cama Está Otros Zapatos Y Quedera Su Eliseo Si Llegará Contento Abrazará Esos Zapatos Para Acostar En la Cama Es Que La Cama No Es Armario La Cama Es Para Descansar Para Dormir Aleluya Hay Mucha Cosa A veces El Hombre Aprende Por La Mujer Y A Veces Mujer Aprende Por El Hombre Pero Son Felices Los Dos Que Felicidad Siente El Hombre Cuando La Mujer Escucha Mi Haga Así No Me Gusta Así Hágalo Así Qué Hermoso Se ve O Algo O Algunas Mujer Usted Que Sabe Yo Sé Más Que Usted A Mí No Me Moleste Coma Lo Que Yo Cocine Como Que Coma Lo Que Yo Cocine Es Que Cada Quien Sabemos Que Comemos No Cierto Entonces Hay Que Saber Hay Que Conocer Igual Varones Entonces Los Jóvenes Que Tienen Que Hacer Hay Que Orar Ayunar Dios Muéstrame Quien Es Esa Muchacha Para Que No Sea Dolor De Cabeza Para Mí Vendrá Problemas De dificultades Necesidades Pero Con Mi Esposa Con Mi Hijo En El Hogar Seré Gozoso Y Lleno De Paz Eso Lo Que Necesita El Hogar Los Hijos Necesitan Los Padres Que Jueguen Rían Hablen Por Eso Los Hijos Dicen Mis Padres Siempre Pasaba Alegres Y Con Ustillo No Más Vale En vez De Estar Alegre Paso Llorando A 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 Más Creo Que Llor A Mujeres O Mujeres Hace Llor Más Al Hombre Se Ha Hecho Llor Hermanos No Se No Tenga Miedo No Va A Dicen Nada Y Las Hermanas Que Dicen Ha Hecho Llor Los Maridos No Dice Tesorera Y Los Demás Si Usted Sabe Cuidar A Su Esposo Sabe Jugar Sabe Cariciar Sabe Hablar Sabe Cariciar Golpeando Espaldita Amiguito Bendiste Todo Con Palabra Suave Bendiste Todo Hasta Miedo Han de Dar Para Contestar Hay Que Preguntar Con Cariño Palabra Suave Entonces Fíjese Dice Cuando Se Busca Un Conyugue Se Debe Conceder El carácter De la Persona Y su Consagración A Cristo A su Norma De la Vida La Norma De la Vida Es Santidad O Santa Para 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 No Casarse Con La Persona En De Vido Sufrir Toda Una Vida Cuando El Hombre O La Mujer No Entiende Es Sufrir Toda La Vida Es Que No Va A Mejora Alguien Dice Yo Le Dije No Esta Mujer No Mejora Verdad Pastor Yo No Creo Es Que Cuando Es Mala Es Mala Cuando No Ayuda No Ayuda Cuando No Preocupa No Preocupa Hay Mujeres Sufre Lo Esposo Que No Es Espiritual No Cierto Hermana Cuando Su Esposo Que No Está Espiritual Usted Sufre Usted Está Orando Su Esposo Está Roncando Como Le Parece Ahí Dígalo No Tenga Miedo Acaso Va A Pegar Es Que Los Dos Ríen Los Dos Juegan Los Dos Habla Los Dos Sufre Dos Pasa Problemas Los Dos Va Arrodillar A la Iglesia En la Casa Donde Sia Ese Es Un Conyuge Que Tiene Acuerdo Relación Importante Que Hermoso Que Hermoso Por eso Le digo Joven Si usted Casa Por Mirar La Cara Va Sufrir Toda La No No Cambiar Y No Va A Cambiar Alguien Dice Ay Que Yo Me Casé Porque Viste Bien Bonito Yo Me Casé Porque Paina Bien Chévere Que Será Chévere Dice Ay Es Que Esa Muchacha Habla Lindo Más Que Yo Que Será Si Habla Más Que Ese Novio Después De Casado Siguiera Hablando Más Que Dice Entonces Antes Que Hay Dolor De Corazón Hay Que Pensar Hay Que Mirar Hay Que Conocer Hay Que Esperar Hay Que Saber Escuchar Los Consejos De Ancianos Bendito Nombre Jesús Dice Corazón Apacible Es Es Una Mente Saludable Fíjese Un Corazón Apacible Es Una Mente Saludable Llena De Sabiduría Esta Sabiduría Está As 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 Un Cuerpo Sano Un Espíritu Sano Un Mente Sano Solo Piensa De Dios No se Apura Por Nada Algunas esposas, pobre marido, se acaba Mire, tal jolano casaron después de nosotros Ya tiene cuatro hijos y usted apenas con uno ¿Quién tendrá la culpa? Y por ahí comienza Mire que se casó hace poquito, ya tiene casa, ya tiene casa ¿Y usted qué? Ay, de gana casi contigo ¿Será palabra fácil? Ese es como golpear con martillo Que venga a arrepentirse hoy Que venga a arrepentirse después de 52 años Gregorio Abuñay, de gana casi contigo viejo Ay, 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 qué dolor No, no es capaz de decir eso Ella cuando yo tengo poquito, fiebre Ay, mi hijo, tiene fiebre No tiene alguna pastillita Esa es la ayuda No, que se muera Por mí que se muera Será bueno eso Esa palabra será saludable Bendito nombre de Jesús Fíjese, carcoma es En su hueso Esto habla de un sufrimiento Que es como una condición Con dolor Toda la vida Por eso le dije Cuando es mala Mala es Así va a terminar Así va a morir No espere que va a cambiar Celosa Solo Dios puede cambiar Caluñadora Solo Dios puede cambiar De resto Usted ni con enojo Ni con rabia No va a cambiar Entonces Antes que haya algo mal Acerquemos más a Dios Busquemos más a Dios Pedamos la dirección de Dios Para terminar Una mujer sabia Piadosa Hace de su hogar Un lugar de refugio Paz y alegría Una mujer sabia Como tener en su patio Un circo Cuando uno se va Al circo Se va Para llorar O para poner triste O para Estar alegres ¿Qué dice? Para alegrarse Uno casa Uno casa No para estar triste Aburrido Uno casa Para estar alegre Feliz Para ser alegre No necesita Millones de dólares Que no No falte Un plato De comida Somos felices Con Jesucristo Con Jesucristo Porque Jesucristo Vive en nuestro hogar Nuestro corazón Nuestro corazón Aleluya Bendito nombre de Jesús Paz Alegría Mientras que una mujer Necia Descuida Su hogar Su familia Solo papá Ella nada Mire su hijo Mire su hija La mujer 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 Necia Descuida Su hogar Y su familia Y termina Muy mal Esta noche Una pregunta Hermanas ¿Cómo está Su hogar? ¿Cómo está Su esposo? Hermanos Esta noche Mire Como dice La Biblia Si hay Diálogo Si hay Conversación Si hay Comunicación Si no hay Eso Quizás Dios Tenga Misericordia Para cambiar Porque Nos levantamos Y Oremos Como dije Cuando es mal Mal Terminará Cuando es mal Mal Acabará Cuando es mal Mal Hará viejos Pero Jesucristo Es nuestro abogado Jesucristo Es nuestro Maestro Jesucristo Es nuestro Pastor Acerquemos A él Que Dios Que Dios Le ayude Que Dios Le dé Fuerza Dios Le dé Valor Para luchar Luchemos Pero Seguros Con seguridad Que Dios Que Dios Que Dios Va a ayudar Dios Va a fortalecer Dios Llevará Adelante Aleluya Oh Santo 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 Adórenle Hay poder Hay autoridad A la papanza Jesús Oh A la papanza Tú sabes Señor Cómo está Nuestro hogar Cómo está Nuestra familia Cómo está Nuestros hijos Oh Ayúdanos Ayúdanos Dios Ayúdanos Ayúdanos Vivir Dios Santo Con Sabiduría Con Entendimiento Con Con Conocimiento Ayúdanos A la papanza Ayúdanos